Disidente Es tan difícil complacer Nunca te puedo comprender Es tan difícil complacer Nunca te puedo... Yo no pienso igual que tú Igual que tú Yo no pienso igual que tú Igual que tú Yo no pienso igual que tú Igual que tú Yo no pienso igual que tú Igual que tú Siento que me desperté Unido en sueños otra vez Jamás te puedo completar Apenas puedo respirar La misma prisa que inhalar Jamás te puedo convencer Es tan difícil complacer Nunca te puedo comprender Es tan difícil complacer Nunca te puedo... Yo no pienso igual que tú Igual que tú Yo no pienso igual que tú Igual que tú Yo no pienso igual que tú Igual que tú Yo no pienso igual que tú Igual que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!